El X-V es el modelo de mayor éxito de Subaru en el mercado español. Tras su completa renovación en 2017, llega ahora un pequeño reajuste de diseño que llega acompañado de un gran cambio bajo el capó. Aparece la versión Eco Hybrid que tenéis en pantalla. Aunque está electrificado, las dimensiones siguen siendo las mismas que las del modelo convencional. 4,46 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,60 de alto. Nuestro acabado es el deportivo Sport Plus, que entre otros elementos exclusivos equipa llantas de 18 pulgadas. El interior ofrece una gran calidad y es más tecnológico. De serie incluye el sistema de seguridad preventiva iSight de Subaru, el modo todoterreno X-Mode, sistema de bloqueo automático, control dinámico de comportamiento o cámara de visión trasera. También pedales de aluminio, volante y palanca de cambios forrados en cuero y sistema de infoentretenimiento con pantalla central de 8 pulgadas. El X-SUV Eco Hybrid monta un motor 2.0 atmosférico de cuatro cilindros e inyección directa de 150 caballos que se combina con otros propulsor eléctrico de 12,3 kilovatios integrado en la caja de cambios automática Lineartronic. Su batería es de iones de litio de 118 voltios. Su consumo en ciclo combinado homologa en torno a los 8 litros en ciudad. El motor eléctrico integrado en la caja de cambios es capaz de mover el coche hasta los 40 kilómetros por hora gracias a sus 16,7 caballos y 65 newton metro de par. También permite mejorar el comportamiento en asfalto y fuera de él. Gracias al motor eléctrico, la curva de par y potencia resulta más llena en todo el rango de revoluciones. El sistema X-Mode se beneficia del motor de cero emisiones para actuar de manera inmediata desde los cero kilómetros por hora. Dinámicamente, el XV Co-Hybrid conserva el excelente comportamiento dinámico y la estabilidad de toda la gama Subaru gracias a su tracción a las cuatro ruedas. La dirección de esta versión sí que es más sensible que la del resto de sus hermanos, aunque las vibraciones, especialmente bajas, redundan en un gran confort de marcha. Además de la tracción total simétrica, signo distintivo de Subaru, la función X-Mode, la altura libre al suelo de 2,20 y sus ángulos de ataque, ventral y salida de 18, 21,9 y 29 grados, nos permiten salir airosos de las situaciones de conducción más complicadas. Con la tecnología e-boxer, el XV Co-Hybrid cuenta con potencia eléctrica adicional que mejora su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad para afrontar con la máxima seguridad cualquier desplazamiento, sean cuales sean las condiciones climáticas y la superficie. Con la tecnología e-boxer, el XV Co-Hybrid cuenta con potencia eléctrica adicional de las situaciones más fáciles, aumentando su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles. Con la tecnología e-boxer, el XV Co-Hybrid cuenta con potencia eléctrica adicional de las situaciones más difíciles, aumentando su capacidad de tracción en las situaciones más difíciles.